Muy bien, seguimos en esta tarde aquí en La Palapa de nuestro gran amigo Alejo Lugo y pues estamos también contentos al estar escuchando estas canciones de nuestro gran amigo Guillermo Saldívar quien lo conocemos como el doble de José Alfredo Quiménez, cantante de talla internacional prudiosamente de aquí de Montemorelos, Nuevo León, el cual está cantando unas canciones no nomás para mí, para Alejo, sino también para nuestro gran amigo Luis Vargas Guerrero chefe internacional que también es montemorelense y que nos engalana con su visita en esta tarde aquí en este lugar vamos a escuchar a Guillermo que le va a cantar, ¿cuál es la canción señor? Una de las canciones que más me gustan de José Alfredo, que se me acabe la vida ¡Que se me acabe la vida! Que se me acabe la vida frente a una copa de vino y que te diga el destino que vas a vivir sin mí Saludando a la cámara Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se me acabe la vida Y que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo a ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino ush комментарáticas P explained las cosas de mi Preguntas 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 Mempodas